No termina lo que voy, no puedo decir hasta que no me sienta ya bien preparada pero sí, para mí realmente es una gran tristeza saber que ahora es mi último programa después de casi cinco años de estar aquí con todos ustedes, de compartir con tanta gente ya algo parte de mi vida, aquí pues he crecido, he pasado parte de mi juventud y realmente pues es bien difícil saber que hoy me voy a despedir de todos ustedes pero quiero que siempre sepan que siempre pues les agradezco todo el cariño que me han transmitido hasta ahora y también pues me van a hacer mucha falta Pues muchas gracias, quiero contarles a ustedes, ahí está el aplauso para ti Quiero contarles pues que Milena ha podido compartir con todo nuestro staff las caras que ustedes conocen y los rostros incógnitos y siempre se ha ganado el cariño de todos, es muy querida aquí por todo el personal y algunos pues como Juan Carlos que es especialista pues suspiros y suspiros cada vez que Milena está en pantalla pero tú eres muy querida también de La Nación, de nuestros televidentes y por supuesto siempre te tendremos aquí una puertecita para que nos vengas a contar de tus aventuras, de estudio, tu carrera cuando te cases también queremos saber de ti, queremos presentar a tus hijos porque ya tenemos nietos, el programa ya tiene nietos, ya Lucy ya tuvo hijos, ya tuvo hijos Carla, tuvo hijos Lourdes ¿verdad? ¿y quién nos falta? No solo ellas son mamás, ¿verdad? Tú serás en algún momento y si el programa sigue vigente pues será un gusto tenerte aquí también para presentar a tu nueva familia pero como eso todavía falta lo importante es que sigas adelante, que estudies y que sigas representando a El Salvador en los diferentes concursos de belleza Bueno antes de terminar de hablar quiero darle las gracias a usted Willy porque usted ha sido un gran maestro para mí como un padre realmente pues o sea el cariño que lo tengo, el que le tengo es increíble realmente y a todos pues a todos los quiero pero a usted los adoro así realmente es alguien que se merece muchísimo el cariño de las personas porque sabe dar bastante y sabe enseñar también así que gracias por todo Muchas gracias, ahora hasta mis hijos, voy a tener problemas con mis hijos Feliz año nuevo querida Milena Y bueno se va ella pero siempre la seguimos teniendo aquí en nuestro programa como una de las más lindas señoritas que han trabajado como modelos Ahora le vamos a presentar esta canción que se llama Mis Huellas Viene el cantautor a presentarla acá en nuestro programa Los arreglos son de él y también de Carlos Quintanilla hijo Aquí está Mis Huellas y con todo cariño para Milena y para ustedes Canta Rafael Alfaro Te veo por primera vez, te escondes tras una luz Desde yo extraño en tu mirar, me hipnotizas siempre Caigo en la trampa una vez más, nunca aprenderé Mis manos sudan al querer, póngate otra vez Un vuelo extraño en tu mirar, me hipnotizas siempre Viene contra mi corazón No comprendo que al final, mi historia se repetirá Lo recuerdo tan como fue, aún estás aquí Pero sin darte cuenta yo, también pude dejar Mis Huellas y con todo cariño para Trabajar Mis Huellas y con todo cariño para Trabajar Mis Huellas y con el pie Mis Huellas y con el que Mis Huellas y con el que Deseos nada que sigue, nadie sabe por qué Y si no es pecador, con aplauso que era mi amor Y solo Dios podrá saber, lo que he hecho por ti Y solo Dios podrá saber, lo que he hecho por ti Y hoy mando el arte en el mar, a la venganza del mar Y el amor es armado al mar, lo que han visto como ven Y aunque nunca aprenderé, pues te pasa una vez más Y no sé que al final, al menos perdaré Y solo Dios podrá saber 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 Creo que nunca perderé, pues te pasa una vez más Pero sin darte cuenta yo, tan que pude dejar Y solo Dios podrá saber Y solo Dios podrá saber Y solo Dios podrá saber Son realmente mágicas y especiales Le damos muchas gracias por haber venido a nuestro programa Es nuestro programa número 4